Suiza, ¿eh? Mira qué bonito. Suiza, ¿eh? ¿Todo esto? Suiza. Deja eso y atiéndeme, hombre. Deja, trae, trae, por favor, déjame. Mira. Suiza. ¿Comprendes? ¿Y esto? Dinero. Mira. Mira. Dinero. Suiza. Dinero. Pesetas. Suiza. Dinero. Suiza. Dinero. Suiza. Dinero. Suiza. Dinero. Suiza. Dinero. Suiza. Dinero. Evasión de capital. Muchos millones. Esos millones nos hacen falta ahora. La situación es angustiosa. ¿Dónde? ¿Dónde están esos millones? ¿En qué banca? ¿En qué cuenta? ¿En qué cuenta? Bien. No. Ni. No. Ni. No.